Muy buenas a todos, soy Marc Albiac, bienvenidos a mi canal. He decidido activar un poco el YouTube y empezar a subir vídeos con más regularidad. Y como esta semana pasada ha estado lloviendo todos los días y han bajado bastante las temperaturas, hoy nos vamos a intentar grabar la Berrea del Ciervo en la Cordillera Cantábrica. A ver si ha empezado ya y a ver si tenemos suerte. Me acaba de salir una hembra de ciervo súper cerca, que bueno, ahí habéis visto el vídeo. Súper cerquita del camino, me ha dado tiempo a eso, a grabarla un poquito. Y nada, ahora me voy ya hacia el punto de observación a ver si tengo suerte. De momento empieza bien la tarde. Bueno, ya los he encontrado. Están a tope, la verdad. En el trozo de montaña esta que estoy viendo desde este punto donde estoy sentado, hay como seis machos diferentes berreando sin parar. He visto también alguna hembra, hay alguna hembra con crías. Hay algunos que sí que están muy lejos, pero hay un par o tres que están cerquita y que igual se puede sacar algo. Les estoy grabando con el 400mm el 2x y la R5, es decir, con 800mm más el factor de recorte que permite la R5 cuando grabas en 4K 60 fotogramas por segundo. Nada, voy a continuar y a ver si sale algo. Pues al final ha sido espectacular. Como habéis visto, he visto machos berreando en todas direcciones, he visto una pelea, he visto machos increpando a hembras. Bueno, una verdadera pasada. Para los que os guste esto, he puesto solo algunos trocitos de vídeos y bueno, como os he dicho al principio, quiero subir vídeos más regularmente. Así que para la semana que viene subiré el vídeo de solo ciervos de lo que he grabado hoy durante esta tarde. Así que ya sabéis, os tenéis que suscribir y esas cosas que se dicen normalmente para enteraros de cuando subo vídeo y demás. Y nada, si veo que este tipo de vídeo así rollo de mini vlog de una tarde o de un día o un fin de semana enseñando el making of y lo que voy haciendo gusta, pues iré subiendo más e iré haciendo más. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que hayáis visto el vídeo y nos vemos en breves.